Yeah, 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 ya se la saben, la vida es real Buscando oportunidades, queriendo una mejor vida Todo siempre será por la familia El mayor impulso es el micro Para mis carnales, también para mis hijos Una historia que apenas está comenzando De aquí hasta donde tope familia Viniendo de abajo y puro para arriba Con mucho trabajo, tanta la disciplina Carajo quiero fajos, también a mi familia Me esfuerzo, nunca paro, que vida tan bendita Viniendo de abajo y puro para arriba Con mucho trabajo, tanta la disciplina Carajo quiero fajos, también a mi familia Me esfuerzo, nunca paro, que vida tan bendita Y no voy a parar jamás Si la vida puso trabas y me ven luchar Sigo con los míos, la gente de verdad Es otro motivo para poder continuar A ti me presento un hombre honorable Guerrero de calle, tuve que aferrarme La vida no es fácil, vengo a perrearles Y yendo en la lucha nos volvimos grandes Salidos de nada y vengo por todo mi pueblo querido Yo no te abandono, te esmola mi barrio tesoro Pues tengo familia, amigos que no dejo solos Tener que salir para aprovechar Pues de todos modos buscamos la oportunidad Para mi ángel la bendición Para cuidarle y su protector Aquí está su padre, un hombre cabrón En el corazón, tú mía Lizón La niña pequeña de papa Y en el camino ya viene mi niño Los ama su tata Y tanta la vida que falta Mi mente no raja si tomo ventaja Me escucho con cada maldita caída Las cosas vividas, pura experiencia No busco salida, sigo con decencia Sigo con decencia Mi tropa bien firme Todos mis locuaces Carnales del alma que no usan disfraces Si saben la sangre que siempre respalda Manuel y Mateo, mis homies que nunca me fallan Si como soldados seguimos en vida Dándole batalla pues solo sabemos lo que le suprimos Por nuestras historias pasadas Ya saben no hay falla Cruzando los muros, fronteras, trepando en murallas La vida es cara y hay que disfrutarla Con puros de haber de cruce mi fachada No cambio mi vida, no cambio por nada Si tengo de sobra gente que me quiere Ya nada me hiere Familia se viene el micro Siempre con instinto Salido de Texas cerca del volcán Pico de Orizaba Yo vine a cruzar para California Para generar los pocos que están Muy grande mi equipo Salvaje aferrado Bien viaje de hermano Linaje que aquí presentamos Salvaje aferrado Bien viaje de hermano Linaje que aquí presentamos Viniendo de abajo Y puro pa' arriba Con mucho trabajo Tanta la disciplina Y no voy a parar jamás Si la vida puso trabas y me ven duchar Sigo con los míos La gente de verdad Es otro motivo para poder continuar G-G-G-A Especial dedicación Para el micro Ajá Pru 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 Sigo estudios Hacen la sal 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 Para sus hermanos Para su familia